Ay, Dios mío, el gobierno que lleva seis días y no ha sido capaz de reunir al Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia allí en Valencia. El gobierno que se ha permitido el lujo de decir, si quieren ayuda, que la pidan. El gobierno que ha rechazado las ofertas de ayuda que llegaban desde el exterior. El otro día el gobierno francés decía cómo Marlaska había rechazado el ofrecimiento de cientos de bomberos de Francia para acudir a España a ayudar. Ese gobierno que parece que para ayudar a los valencianos no tiene ninguna prisa. Sin embargo, oye, que ya ha abierto una investigación para ver quién ha agredido a Pedro Sánchez. Que no le ha agredido nadie porque no le llegaron a golpear a uno de los coches de su comitiva. Sí, vamos, lo han dejado fino, destrozado. Entonces, para eso sí tiene prisa el gobierno. Y ya, como con el bulo del culo se ponen a decir que hay elementos identificados de extrema derecha, pues le recomiendo al gobierno que entre en Twitter hoy y que vea algunos de esos elementos. Gente que sale en los vídeos hablando con los reyes dentro de la trifulca aquella. Y algunos se identifican con su nombre. Oiga, yo soy el que sale en ese vídeo y yo de extrema derecha no tengo absolutamente nada. Yo soy de payporta de toda la vida y jamás he estado afiliado en ningún partido político ni ninguna mierda de esas. Dice uno en los vídeos. Otro, yo soy de Valencia y he venido aquí a ayudar y nos hemos encontrado con la cosa esta. O sea, entren, entren de Twitter, hombre, y vean a los de, entre comillas, extrema derecha que ustedes dicen. En serio, no añadan el insulto a la humillación. Es mi consejo, pero vamos, hagan ustedes lo que les dé la gana. Pero no suele ser una buena estrategia cuando te han puesto el culo colorado, seguir con la cabeza enterrada en la arena. La gente está esperando ayuda. Estos días han sido dantescos. La no presencia del Estado en Valencia es absolutamente insoportable. Pongan solución a eso. Dice Sánchez, no nos van a desviar de nuestro camino. ¿De qué camino? ¿Del camino de dejar tirados a los valencianos seis días? Pues, hombre, espero que alguien les desvíe de su camino. Porque los valencianos merecen que el Estado se vuelque con ellos, como ha recordado el rey.